Lo primero que os voy a pedir es que dibujéis, tenéis un cuaderno y unos joyos en el cuaderno. Lo primero que os voy a pedir es que en 10 segundos, os voy a pedir que dibujéis una casa. ¿Vale? Una casa. Una casa, a uno, a uno, a uno, a uno, ¿vale? En 10 segundos. Entonces, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Dejamos la casa como la hayamos hecho y luego continuamos. ¿Vale? Pues empiezo. Bien. Y para empezar, me gustaría hacer un pequeño sondeo que siempre suelo hacer cuando trabajo en temas de creatividad e innovación, que es preguntar si me encuentro en un entorno de gente que se considera creativa. Bueno, pues voy a hacer un pequeño sondeo. Como estamos en época preelectoral, para irnos entrenando voy a hacer a lo largo de mi intervención algunas preguntas y os pido estar en la respuesta y en el no sabe, no contesta. Me gustaría que no. Bueno, está pertenido y no sabe cómo contestar, ¿vale? Pero me gustaría que participáis. Es muy sencillo, ¿vale? Os voy a preguntar si os sentís muy creativos, medianamente creativos y poco creativos, ¿vale? Y si os sentís muy inteligentes, medianamente inteligentes o poco inteligentes. ¿Vale? Es una percepción personal, hay mucho que discutir, y por inteligencia, pero bueno, así como sondeo y limpia, ¿vale? Empezamos por la inteligencia, ¿vale? Levantar la mano a aquellos y aquellas que os sintáis muy inteligentes. Vale. Levantar la mano a aquellos y aquellas que os sintáis medianamente inteligentes. Vale. Y levantar la mano a aquellos y aquellas que os sintáis poco inteligentes. Bien. Coger el nombre del compañero. Ahora, creatividad, ¿vale? Espacio creativo. Levantar la mano a aquellos y aquellas que os sintáis muy creativos. Aquellos y aquellas que os sintáis medianamente creativos. Y aquellos y aquellas que os sintáis poco creativos. Más. Muy bien. Carmen. Conferencia. Vale. Empiezo con un chiste que me pasó un compañero, David Díez, que es ahora el director de Neuronilla.com. Nosotros creamos Neuronilla.com en el año 2000 con una reflexión. No sé si de aquí alguien conoce Neuronilla.com. Bueno, pues, te invito a conocerla. Lo creamos con una reflexión. La reflexión era crear un centro de creatividad que estuviera a las 24 horas del día abierto. Y ofrecer todos los recursos posibles para desarrollar la capacidad creativa. Con la idea de que no solo es una cuestión de recursos, como me gustaría transmitiros a lo largo de esta sesión. Y este chiste, de una forma o de otra, que es de Kino, nos lo encontramos muchas veces en la realidad de las empresas. Y usted, joven, ¿posee ideas propias? No, no. Yo alquilo. Estupendo. Porque aquí no queremos sorpresa. ¿Vale? De una forma o de otra, el hecho de que haya gente creativa en nuestra organización y esa gente creativa sea más creativa que el jefe, en muchas ocasiones puede ser un problema. Y yo lo que os quiero transmitir es que la creatividad es buena para la salud. Esa es la idea fundamental que os quiero transmitir y sobre la cual estoy trabajando en esta etapa después de 15 años de profesión. Es decir, cuando nosotros no podemos expresar nuestra creatividad o cuando una empresa no puede expresar su creatividad, enferma. Cuando una empresa no es capaz de generar ideas nuevas, ideas novedosas que generen valor, al final acaba enfermando o acaba muriendo. Y cuando una persona no es capaz de, por las circunstancias del entorno, de generar ideas nuevas, pues al final acaba enfermando como persona desde el punto de vista creativo. Es decir, dice, yo no soy creativo. Yo no me identifico como creativo. Por lo tanto, esa parte deja de alimentarse y puede acabar muriendo. Pero si cambiamos la reflexión y decimos, yo soy creativo, a lo mejor no soy el más creativo del mundo, pero puede ser algo que puedo aprender y que puedo desarrollar, pues cada vez que estaré creando, me lo pasaré bien. ¿Alguno de los que está aquí o alguna de los que está aquí, cuando ha hecho algo creativo, no ha parecido una sonrisa? Normalmente, cuando hacemos algo creativo, luego vamos a ver si es muy valioso, no es valioso, si es bueno, no es bueno. Pero cuando nos sentimos creativos, aparece una sonrisa. La bioquímica de nuestro cuerpo activa endorfinas que nos producen placer, nos producen satisfacción y nos encontramos bien. Y entramos en un estado que se llama flow, que se llama fluir, en el cual todo nuestro cuerpo está sincronizado. Las filosofías orientales han hablado del fluir desde hace mucho tiempo y, cada vez más, en un concepto de psicología, o en una corriente de psicología que es la psicología positiva, se habla del concepto fluir, flow. Os recomiendo un libro de Sihal Mihalji, que se llama Flow, la experiencia creativa, en el cual habla de ese proceso de conexión de la mente, la emoción y también la digestión. Porque se puede vivir de la creatividad. O sea, la creatividad, el concepto de ser creador es pasar hambre, yo creo que ha pasado a mejor vida. Esto suena, ¿no? Es un entorno familiar a todos vosotros y a todas vosotras. Yo acabo de trabajar con profesores de la Universidad Autónoma en un proyecto que se ha llamado Repensar el aula. En ese proyecto ha habido profesores de Latinoamérica y profesores españoles. Y cuando empezamos la actividad les dije, dibujar el aula en el que estabais cuando teníais 15 años. Como lo de la casa que habéis hecho vosotros. Pues a ellos el aula donde estudiasteis cuando teníais 15 años. Y en Chile, en Cuba, en Colombia, en León, en Madrid, en Pamplona, todas las aulas son iguales. Todos tienen el mismo concepto de aula. ¿Y por qué? Porque el concepto de aula en el cual nos hemos educado está basado en un concepto de una sociedad industrial. En la cual el objetivo del sistema educativo era formar operarios y formar gestores de industrias. En el cual, fundamentalmente, tenían que repetir una actividad cuantas más veces mejor. Y la base de ese sistema educativo se ha basado en el repetir. Una cosa que me ha dicho Beatriz es que soy pedagogo. O sea, que no es que me esté metiendo con el sistema educativo desde fuera, sino desde dentro. El sistema educativo tal cual está concebido en este momento, está basado en un sistema anacrónico. Y lo que tenemos que intentar es actualizar ese sistema. Porque ahora el objetivo del sistema educativo no es formar trabajadores de la industria, ni gestores de industria. Sino el objetivo en nuestras sociedades es trabajar para formar gente creativa que logre generar valor a sus organizaciones. Una forma, otra forma. Y ahora, y este es un buen espacio para ello, estamos encontrando que la gente quiere espacios diferentes donde generar su experiencia laboral. Y por lo tanto, tendremos que formar en un lugar diferente y la interacción de ese aula tendrá que ser diferente. La reflexión del trabajo que estamos haciendo en la autónoma es que el aula tiene que ser un espacio ecológico, un espacio tecnológico, un espacio creativo, pero un espacio también educativo. O sea, que no se trata de solo estimulación, sino también de aprender. Y yo, lo que os quiero transmitir, o lo que me gustaría transmitiros, y luego cada cierto tiempo vamos a hacer un espacio para las preguntas o para las dudas, es que estamos en un momento de transición y esta crisis económica lo está agudizando, en el cual las sociedades que no logremos hacer esa transición nos quedaremos fuera de juego. Y es, en el ámbito de la creatividad, el hecho de que el hombre es el centro de todo. Lo que se nos ha vendido hasta ahora, desde el punto de vista creativo, es asociar únicamente la creatividad con el ámbito artístico y la innovación con el ámbito científico y tecnológico, en el cual el creador es el centro de todo. Por lo tanto, el mayor enemigo y el mayor amigo de la creación es el ego creador. Y la creación, normalmente en el ámbito empresarial, suele ser o la creatividad un motivo de conflicto, de pelea, y no un motivo de colaboración. Entonces, yo lo que digo es que se está pasando del hombre es el centro de todo a la red es el centro de todo. Existe o existía centro y periferia, los centros de producción, los centros de poder y la periferia, y ahora estamos en un momento en el cual no existe ni centro ni periferia, porque cada centro genera su propia periferia, sino que existen nodos interconectados. Y la creatividad era un patrimonio de unos pocos y ahora la creatividad yo creo que es el patrimonio de todos. Y en ese momento de tránsito, en ese momento de ir de un tipo de sociedad industrial a una sociedad creativa, a una sociedad de servicios, en la que Richard Florida ha hablado mucho de ese tipo de sociedad, nos encontramos en la red ejemplos como estos, que os quiero presentar, en el cual unos chicos de una universidad canadiense deciden mostrar su creatividad y mostrar su espacio de trabajo y su espacio de aprendizaje al mundo. Y lo deciden hacer ellos con sus propios recursos. Primero vamos a ver el producto que hicieron y luego el resultado un año después. ¡Gracias! 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 ¡Se van a hacer un saludo! ¡Eso es increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que étaient estas de la diapolición! ¡Eso era increíble! ¡Oh, ¡Eso es increíble! Yo creo que estamos en este momento de tránsito. Las empresas, ya sean grandes o pequeñas, lo pueden aprovechar. Si son conscientes de que, como os decía, la red es el centro de todo, existen nodos interconectados. Es decir, yo a lo mejor como empresa, como persona, no puedo desarrollar todas las ideas que tengo, toda la capacidad que tengo, pero seguro que hay gente en el mundo, en Navarra, en España, en Europa, con la cual me puedo conectar para desarrollar la creatividad que tengo. Y sobre todo, que la creatividad es patrimonio de todos. Entonces, volvemos a sacar el dibujo de la casa. Y voy a actuar como el mago, el mago este, no sé, el que queráis. Como el mago, entonces me voy a conectar con vuestra mente. Voy a conectar con vuestra mente y voy a intentar visualizar más o menos la casa que habéis hecho. Me puedo equivocar, ¿eh? Porque esto a veces no funciona. Pero más o menos, la casa que habéis hecho se puede parecer a esta. ¿Ha puesto? Ha ganado, ha ganado un piso en... ¿Habéis ganado un piso en Alicante? ¿Alguien ha dibujado una casa más o menos parecida a esta? Vale. Normalmente, y eso es lo que os quiero transmitir, el sistema educativo nos ha... Y ha ayudado por nosotros y por todo el entorno, nos ha ayudado a quedarnos en el medio, a no destacar ni por arriba ni por abajo. Y si estamos hablando de creatividad y de innovación, necesitamos destacar, porque la creatividad y la innovación es algo nuevo que genera valor. Por lo tanto, es normal que cuando preguntemos si la gente se siente creativa, pues normalmente tiende a quedarse en el medio, ni frío ni calor, pero cuando preguntamos si la gente se siente inteligente, eso ya molesta un poquito más. ¿Vale? Es decir, hombre, ¿cómo voy a decir yo que no soy inteligente si he estado estudiando 20 años de mi vida para ser inteligente? ¿Vale? Por lo tanto, lo que tenemos que empezar a trabajar es a conectar con esa capacidad creativa que todos tenéis, pero que no es igual en cada uno de vosotros, si no es diferente. Entonces, vamos a ver en qué puede ser diferente la capacidad creativa vuestra y la capacidad creativa de vuestras empresas. Ella es mi hija Julia. ¿Vale? Tiene tres años y por las casualidades de la vida yo vivía en Extremadura y volví a Madrid y entonces volví cuando empezó el colegio y las metí en el primer colegio donde nos aceptaron. Entonces, fue a una clase en la cual el primer día de colegio trajo un trabajo creativo. El segundo día de colegio trajo otro trabajo creativo. El tercer día de colegio trajo otro trabajo creativo. Y así, todos los días, todos, cada día que viene a casa trae un trabajo creativo. Entonces, muchos dirán, claro, como este tío se dedica a creatividad, pues entonces su hija es súper creativa. Pues no, no. Mi hija es capaz de cada día hacer un trabajo creativo gracias a su profesor. Y esa es otra idea que os quiero transmitir. La idea que os quiero transmitir es que necesitamos facilitadores de creatividad. Necesitamos gente que ayude a sacar la capacidad creativa que tiene la gente en las empresas, en las escuelas y en la sociedad. Gente que con su creatividad logra sacar la capacidad creativa que otros tienen. Porque hasta ahora la creatividad en las empresas o yo cuando trabajo en las empresas y en las organizaciones se percibe como unas luchas de poder. Yo he tenido la idea, la idea mía es mejor que la tuya. voy a demostrar que mi idea va a salir antes al mercado. Por lo tanto, al final, muchas veces las ideas que sacan las empresas no son las mejores sino son las de las personas que tienen mayor capacidad de que sus ideas hagan hasta la adelante. ¿Vale? Por lo tanto, necesitamos personas que den un paso atrás y ayuden a gestionar las ideas que hay en los entornos. y sobre todo necesitamos y eso es lo que yo os decía el compromiso personal para que el que tu hija sea creativa no sea la labor de Carmen sino el que tu hija sea creativa sea una labor que tú haces en tu casa día a día en tus hijos y en ti como persona que trabaja en una empresa. para nosotros sería mucho más fácil enchufar a nuestras hijas a ver la televisión o a leer un libro pero esto yo que me dedico a creatividad es un rollo porque es sacar el tema que pinten actividades diferentes pero al final de eso se trata de eso se trata y trasladado a la empresa yo no puedo hacer que mis empleados y empleadas amen la creatividad si a mí no se me ve que amo la creatividad. Por lo tanto la mejor demostración de amar la creatividad es generar entornos en los cuales la gente sea capaz de crear. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no crea? Pregunta Espero tener respuesta Por las críticas ¿Por qué creéis que la gente no crea? ¿Mira el fracaso? ¿Miedo a que no se se tomen en cuenta las ideas? ¿Alguna idea más? ¿Poca confianza en uno mismo? ¿Eh? ¿Falta de dinero? ¿Faltan metodologías? ¿Falta de dinero? Pero al final es la base de una falta de confianza una falta de confianza que no solo podemos echar la culpa a nuestro entorno sino a nosotros mismos. ¿Vale? Yo digo que el mayor poema del bloqueo creativo porque es otra de las cosas que hago es trabajar con organizaciones y personas que están bloqueadas creativamente que no son capaces de generar ideas es una falta de confianza terrible y es yo me bloqueo tú me bloqueas él me bloquea nosotros nos bloqueamos vosotros nos bloqueáis y ellos nos bloquean y al final la base de la confianza es lo que hace transformar a la gente de poco creativa a creativa porque ¿para qué tenemos que ser los más creativos del mundo? ¿O es una cuestión de o soy creativo o no soy creativo? de lo que se trata es disfrutar con mi creatividad y si la trabajo día a día llegaré a algo pero si no la trabajo nunca no llegaré a nada ¿vale? La idea de este espacio también es un espacio de entrenamiento de esa capacidad creativa no solo desde el punto de vista de producto sino desde el punto de vista de proceso entonces yo lo que os voy a hablar fundamentalmente es de persona lo que os estoy hablando de persona de proceso y de entorno ¿vale? y desde el punto de vista de persona tenemos que ser conscientes de que estamos educados para dar respuestas previsibles porque si estamos en una cadena de montaje no podemos dar respuestas imprevisibles tenemos que dar respuestas previsibles y repetir esas respuestas previsibles cuantas más veces más pero la sociedad en la cual se mueven nuestras empresas y es una sociedad de servicios tenemos que dar respuestas imprevisibles respuestas originales y respuestas diferentes por lo tanto tenemos como decía el compañero que aprender métodos o procedimientos para que primero digamos lo evidente y luego digamos lo novedoso vamos un poquito al tema de números que está muy bien también esa es la información no es actual pero bueno tampoco se trata de los últimos datos con lo que os quiero transmitir sobre un poco la puntuación regional en materia de innovación a nivel europeo y veis que la media europea es 0,55 en el año 2006 y Navarra está en el puesto 76 pero los países a los que se refieren las primeras diez ciudades que son Suecia Finlandia Dinamarca y Francia son espacios o son territorios en los cuales ya no hay la lucha entre la innovación y la creatividad sino la creatividad y la innovación es parte de un proceso y aquí en España todavía es la creatividad los artistas y la innovación los ingenieros cuando no tiene ningún sentido cuando no es una guerra entre una cosa o la otra cuando no es una cosa mejor que la otra sino una cosa es parte de un proceso y la innovación es el resultado de ese proceso porque vosotros tenéis una capacidad de memorizar ¿no? tenéis una capacidad de escuchar y tenéis una capacidad creativa pero no tenéis una capacidad innovadora la capacidad innovadora la tienen vuestras empresas vosotros tenéis una capacidad creativa que desarrollándola vuestras empresas desarrollarán su capacidad innovadora por lo tanto no tiene ningún sentido la lucha que hay en este país entre la creatividad y la innovación la creatividad es la parte del proceso que nos lleva a ser innovadores y si vais visitáis cualquiera de esos países pues vais o cualquiera de esas regiones vais a encontrar proyectos artísticos con una base tecnológica y proyectos tecnológicos con una base artística esto aquí el dato regional Navarra en gasto y más de la comunidad respecto a la inversión del PIB ese dato está falseado porque Madrid puntúa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por lo tanto no es el dato real y Navarra sería la primera comunidad autónoma en inversión y más de en función del PIB esto que quiere decir que la posición de partida es muy buena la posición de partida es muy buena pero necesitamos fusionar la innovación con la creatividad y no solo desde el punto de vista conceptual sino desde el punto de vista mental hace poco y decía Beatriz hemos desarrollado un curso aquí de industrias creativas pues no os podéis hacer una idea del potencial creativo de gente en el ámbito del diseño de la informática el desarrollo de las artes escénicas el nivel que hay aquí en Navarra si a esos personajes creativos o los artistas los juntamos con los tecnólogos la posibilidad de generar innovación se multiplicaría pero hasta ahora son dos mundos desconectados y esa pasión en el fondo es la misma y este es un espacio de intentar conectar con esa pasión las empresas a lo largo de un trabajo que hemos venido desarrollando durante tres años no innovan fundamentalmente por esas razones si alguno no está de acuerdo me lo dice porque entiende la innovación como un gasto y no como una inversión como decía un compañero por ahí porque no no hay dinero o porque es muy caro porque es muy complejo porque si soy una micropime una empresa muy pequeñita yo me voy a meter en un proceso de I más D más I que son tíos y tías con bata blanca con procesos muy largos que no entiendo nada y luego porque la dimensión de mi empresa no me permite esos procesos y con llegar a fin de mes y pagar las nóminas ya tengo suficiente entonces todo eso al final lo que nos hace es ir al todo o nada la apuesta por la creatividad y sobre todo en un país donde el 99.88% de las empresas son pymes la apuesta por la creatividad es una apuesta para amar la innovación y que la innovación no sea algo extraño sino que la innovación sea algo cercano porque yo he puesto a esta conferencia estoy harto de la innovación porque es lo que me dicen los empresarios con los que trabajo estoy harto ya de innovación porque hay innovación por todos los sitios que si tienes que innovar que si la innovación es lo importante para salir de la crisis que si dinero para innovación becas para innovación pero no se me transmite la innovación desde el punto de vista emocional sino desde el punto de vista racional y como lo racional no me lleva a moverme pues entonces la innovación para mí es muy compleja y el problema el problema que nos encontramos en las empresas no es sacarse o no es cómo meterse la cabeza a las ideas nuevas innovadoras sino cómo sacarse de ellas las ideas viejas porque reconozcámoslo tenemos miedo a fallar tenemos miedo a fallar tenemos miedo a que el mercado nos diga que no somos lo suficientemente creativos o lo suficientemente creativas tenemos miedo a que cuando tenemos una idea y nosotros consideramos que es muy creativa luego la pongamos al mercado al público y nos digan pues no es creativa y entonces ¿a quién lo están diciendo? ¿al producto que hacemos o a nosotros mismos? Pregunto nosotros nos sentimos que nos lo están diciendo a nosotros mismos si la obra que yo he desarrollado si el producto que he desarrollado si la idea que le he dado a mi jefe pues a lo mejor no es tan creativa como esperaba nosotros nos decimos a nosotros mismos ¿ves? no eres creativa no digas ideas ¿a quién se le ocurre decir ideas? por lo tanto bloqueamos esa capacidad y al final lo que damos es respuestas en las cuales seguimos a los demás no somos creadores de tendencias sino somos seguidores de tendencias y al final la creatividad y la innovación es generar valor es generar ideas valiosas y que produzcan ese valor o ese desarrollo desde el punto de vista social económico y personal otra actividad vamos a hacer otra actividad que se os ve muy motivado ya se os ve tremendamente motivado hay un libro muy interesante que se llama The Element que es de Sir Richard Robinson ¿alguno les suena Richard Robinson? muy bien a una persona si veis el programa de redes de la semana este domingo no de la anterior pues ahí vais a ver una entrevista a Sir Richard Robinson y él ha creado un libro que es muy interesante que se llama The Element el elemento y lo que nos dice en ese libro es que cada uno de vosotros sois creativos en un elemento diferente y tenéis que encontrar el elemento ese elemento y el objetivo del sistema educativo y el objetivo de vuestros jefes en las empresas o si vosotros sois los jefes de las empresas sería identificar cuál es el elemento en el cual vuestros trabajadores son creativos y normalmente la gente no rinde porque no se encuentra en su elemento yo siento que no estoy en mi elemento por lo tanto me siento torpe no sé qué aportar pero de repente cuando me siento en mi elemento en mi elemento pues todo fluye ¿vale? recordar el concepto de fluir que hemos visto antes y sobre todo porque normalmente no les preguntamos a la gente qué le apasiona sino le decimos qué le gusta estamos en el momento de el me gusta o no me gusta a mí con mis hijas es esto me gusta o no me gusta y cuando en las reuniones familiares a los sobrinos oye Pablito ¿a ti qué te gusta? ¿qué quieres ser de mayor? no le gusta nada porque no es el momento que le guste nada pero tenemos que trabajar sobre las pasiones porque aquello que os apasiona realmente le podéis dedicar horas le podéis echar días y podéis seguir haciendo pero aquello que os gusta lo probáis y si lo probáis muchas veces al final os acaba de gustar por lo tanto ¿qué os apasiona? ¿cuál es vuestro elemento? y un tema importantísimo sobre todo en el de las empresas es preguntar antes de crear existe muchísima innovación que está ahí delante nuestra y no sale a la luz porque no preguntamos al usuario existe una corriente que está desarrollándose mucho en Escandinavia que es la innovación dirigida por los usuarios que se trata de decir antes de ponerse a crear pregunte a los usuarios sobre cómo se encuentran con su servicio y no se meta en una sala a generar ideas sobre lo que usted supone que le interesa a sus usuarios pregúntele o pregúntele porque la gente ya es lo suficientemente inteligente tiene tanto conocimiento que puede dar una respuesta para eso por lo tanto antes de crear preguntar porque la base de la creatividad es la pregunta no es la respuesta es el estar preguntándose constantemente ¿vale? entonces en un papelito por favor pido vuestra participación vais a identificar cuál es vuestra pasión ponéis vuestro nombre vuestro nombre intentar no solo poner el nombre de pilas sino el nombre y apellidos porque luego vamos a hacer una dinámica vais a poner vuestro nombre vais a escribir qué os apasiona realmente si alguno lo quiere hacer como empresa pues también está muy bien pone el nombre de su empresa y escribe qué le apasiona a su empresa qué le apasiona hacer a su empresa pues me apasiona el 3D o me apasiona la energía renovable lo que sea ¿vale? y en qué elemento se siente agua ¿cuál es su elemento? ¿vale? su elemento es la banca su elemento es los servicios su elemento es la informática su elemento es la moda ¿cuál es su elemento? lo escribís lo sé suele haber un bloqueo mental en el cual no sé ni cuál es mi pasión ni cuál es mi elemento da igual pero estos son deberes para casa porque si no tenemos esto claro difícilmente vamos a amar nada ¿ya? eso que os apasiona que os apasiona muchas cosas que os apasiona muchas cosas hay que elegir ¿eh? la base de la creatividad es elegir ¿ya? pues vais a hacer un avión de papel vais a quitar vais a quitar el papel y vais a hacer un avión de papel ¿eh? sí con lo que habéis escrito en el papel donde habéis escrito vais a hacer un avión que vamos a intentar vamos a intentar que el avión vuele ¿vale? conectar con vuestra juventud y con vuestra infancia que esto vamos lo hacíais sin el mayor problema ¿ya? 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 a ver una pasión confiasable alguien que pueda compartir aquí una pasión con nosotros a ver la música su pasión es la música ¿te dedicas profesionalmente al tema de la música? porque tus padres te dijeron no que de eso no se puede vivir que hay gente muy mala en ese entorno ¿vale? la pasión es la música ¿vale? ¿y cómo llegaste a que tu pasión fuera la música? ¿y dentro de la música de los distintos tipos de música cuál es realmente el tipo de música que te apasiona? y el jazz el pop el rock pero bueno centrate que si no quedó mal el jazz vale ¿tú me podrías decir 10 músicos de jazz de percusión? ¿no? ¿y 5? ¿y cuántos discos tienes de jazz? ¿tienes discos o canciones? discos ¿vosotros ahora compráis discos o compráis canciones? os las bajáis eso ya lo sabemos pero vamos a fingir vamos a fingir ¿vale? vamos a fingir ¿vale? o sea al final nuestra pasión nos dirige la atención ¿vale? por eso os decía que hay que preguntar antes que crear nuestra atención la dirigen nuestras preguntas cuanto mayor atendemos o cuanto más atendemos más cuidamos lo que estamos haciendo ¿vale? más cuidamos más nos cuidamos de saber apasiona la música pero necesitas apasionar mucho más apasionar mucho más más las cuidamos ¿vale? y nos gustan los músicos y somos capaces de oír las mismas canciones muchas veces y cada vez nos gusta más atendemos cuidamos cuidamos y de repente no sabemos por qué lo amamos y entonces nos creemos que la mar es un estado final y aquellos que crean una empresa sobre una idea innovadora creen que ya ha tenido una empresa innovadora y ahora ha vivido de la empresa y entonces dejamos de atender dejamos de atender la creatividad dejamos de cultivar la creatividad porque es un músculo que tenemos que trabajar todos los días dejamos de cuidarla y dejamos de amarla ¿vale? por lo tanto no es suficiente con tener una pasión o que algo te apasione sino que tienes que cuidarlo no es suficiente con que yo diga personalmente que la creatividad es muy importante para mí y para mi familia sino que tengo que cuidar que en mi casa trabajemos la creatividad aunque esté cansado y aunque pero que lo trabajemos ¿vale? entonces atender cuidar y amar y sobre todo preguntar preguntar porque preguntando vais a solucionar muchos problemas entonces vais a coger el avión y lo vais a lanzar os vais a poner de pie vais a coger el avión pero cuidado no lo lancéis porque en función de que lo lancéis sale bien o sale mal ¿vale? vais a coger el avión y os enfocáis los tigres contra los leones ¿vale? no hacia mí hacia mí no sino los unos contra los otros o a mogollón y lo vais a lanzar ¿vale? con el objetivo de que el avión vuele y que cojáis otro avión ¿vale? esto es como barajas sin huelga de controladores sale un avión y entra otro ¿vale? entonces digo un, dos, tres todavía no que lo digo que se os ve ya motivados digo un, dos, tres soltamos el avión pero soltamos y cogemos otro avión ¿vale? solo antes de soltarlo habéis escrito vuestro nombre en todos los papeles ¿vale? preparados uno dos tres bueno da igual coger un papel tiene que cuadrar ¿eh? ¿eh? ¿vale? vale y vais a leer vais a leer lo que pone en ese papel ¿vale? y vais a buscar a la persona dueña del papel ¿vale? os ponéis de pie y vais a buscar al dueño del papel lo que tenéis que hacer es hablar vais a hablar con varios pero fundamentalmente de la persona con la cual tenéis el papel tenéis que hablar un ratillo para que os explique a qué se dedica qué es lo por qué ha puesto cuál es su pasión y cuál es su elemento ¿vale? seguimos se tiene que enterar claramente cuál es la pasión y cuál es el elemento en el cual se desarrolla la persona con la que estamos hablando y lo tiene que hacer desde el punto de vista de que acabemos emocionados con lo que hace la persona ¿vale? porque ahora vamos a hacer presentaciones ¿vale? porque un elemento clave en la creatividad y la innovación es prescriptores prescriptores gente que hable de nosotros ¿vale? gente que hable de nosotros porque el problema muchas veces de nuestra creatividad es que nos vendemos mal porque si yo fuera un cazatalento creativo y dijera ¿quiénes de aquí sois creativos? pues lo tendría complicado porque la mayoría seríais medianamente creativos ¿vale? entonces suponiendo que nos vendemos mal creativamente pues vamos a ver si alguien nos vende bien ¿vale? por lo tanto durante un minuto vais a hablar con quien sea con quien sea no con el compañero o compañera y le vais y le vais a transmitir eso ¿qué os apasiona realmente y cuál es vuestro elemento? porque luego os va a vender creativamente ¿vale? venga sí, sí el uno del otro y el otro del uno vamos acabando y nos sentamos cada uno en su sitio en el sitio en el sitio que estabais os sentáis en el sitio que estabais como habéis funcionado y como habéis trabajado es como trabaja la creatividad la creatividad es establecer relaciones entre experiencias antes no relacionadas y esas experiencias antes no relacionadas cuando interaccionan y cazan producen un concepto nuevo ¿vale? por lo tanto la base de la creatividad es la interacción y cuanto más interaccionan nuestras ideas o cuanto más interaccionamos con las ideas de otros más amamos la creatividad y más amamos la innovación porque no puede ser que en la empresa donde trabajaba yo antes que era Barra Vez que hacíamos unos viajes a Silicon Valley para llevar ahí a empresas españolas hacíamos una historia que era unas pizza parties unas pizzas había gente de capital riesgo de banca otros emprendedores y al final como el agua y el aceite los de aquí estaban juntos en un lado de la mesa y los de allí estaban juntos en otro lado de la mesa ¿vale? o sea al final la base de la creatividad es la conexión y cuanto las conexiones son más divergentes más posibilidades de ideas modas ¿vale? por lo tanto ya sé que por educación por cultura nos da corte hacer networking nos da corte hablar con otros y vendernos pero lo tenemos que hacer porque siempre o yo creo siempre que hablamos con alguien que nos habla desde su pasión aprendemos cosas ¿vale? entonces vamos a hacer una experiencia muy breve alguno o alguna que quiera se levanta y habla de la persona presentando a la persona con la que he hablado porque le ha parecido muy interesante lo presenta pero no desvela quién ha sido ¿vale? por favor pero vendenos bien a la venga su abuelo su abuelo fue un mentor con lo cual bueno lanzándome el tema de la educación pues ha vivido en un entorno completamente creativo ¿no? una educación muy creativa su padre era excelente de la empresa que su abuelo creó a raíz de esa pasión creativa y él por lo tanto desde su niñez pues ha vivido esa creatividad muy bien ¿cómo se llama la empresa? la persona Osvaldo Osvaldo ¿dónde ha estado Osvaldo? Osvaldo ¿bien? un aplauso para Osvaldo ¿qué ha inventado? ¿qué ha inventado tu ¿cuál es el invento? ¿puedo cantar? ¡Hola! yo no soy español como se darán cuenta hacer máquinas en un país desarrollados hace 70 años 60 50 40 era muy complicado y hacía máquinas máquinas para alimentación no una sino que producía muchas y era una fábrica realmente muy importante entonces que tengo por el tema de la innovación me viene desde pequeño por haberlo visto entonces cuando uno lo lee Schumpeter y todo eso dice tío ¿qué me cuenta Schumpeter? si yo lo he vivido desde niño o sea entonces a uno le queda muy claro cómo son algunos de estos procesos algunos obviamente esto fluye continuamente y todos los días aprendemos nuevas tecnologías ¿no? Muy bien muchas gracias otra persona que quiera que le haya apasionado tanto su compañero o compañera que quiera presentarlo bueno bueno está buena persona que realmente me ha dado un poco de envidia como hace un tiempo con el mismo trabajo porque desarrollaba desarrollando una de las familias que a la vez podía alimentar su pasión personal en la música en el propio desarrollo de las familias y que le gustaba su trabajo porque se veía bueno hoy ya es el creativo pero no solo eso sino que a su vez en determinadas relaciones quería incorporar los cuatro porteros para que o sea que estamos emitiendo en todo el mundo que no solo no solo tenía un trabajo apasionante o le gustaba a él sino que a la vez su propia pasión que era la música la podía combinar con su trabajo y determinados desarrollos web pues podía crear en la música y añadirla a las páginas con lo cual a mí que también me gusta la música pues lo he visto como digo pues vaya envidia muy bien ¿quién es? Álvaro muy bien y ya para acabar mucha suerte porque me he encontrado con una persona que lo que le gusta es contar historias que es un contador de historias entonces ya me he imaginado una especie de cuentista moderno y le gusta contar historias por escrito a través de la voz o a través de un guión y hacer una película y además le gusta contar historias por un lado a los niños en un proceso educativo con los jóvenes y luego ha desarrollado también esta actividad de contar historias y eso lo he entendido menos a un grupo de personas con discapacidad mental o entonces ha desarrollado guiones es una persona que su formación inicial es la de ser periodista ¿no? con lo cual yo creo que tiene una buena formación para contar historias en múltiples formatos y lo que le iba peor era esto de la gestión de empresas todos andarán muy bien ¿y quién es? pues nada esa es la idea ¿vale? la idea es que tenemos que abrir nuestro talento y si abrimos nuestro talento y cultivamos nuestro talento lograremos desarrollarlo y cada uno de los que estáis aquí tenéis una capacidad creativa para algo musical espacial lógico-matemática lingüística existencial naturalista intrapersonal interpersonal corporal y cinética la inteligencia antes los test de inteligencia lo que medían el cociente de inteligencia se crearon fundamentalmente para distinguir aquellas personas fronterizas o con un bajo nivel de inteligencia de aquellos que tenían un nivel de inteligencia suficiente para entrar dentro del sistema educativo dentro de la lógica que os he explicado de una sociedad industrial se trataba de medir aquellos que tenían la inteligencia suficiente para ser operarios por lo tanto la inteligencia se decía que era lo que medían los test de inteligencia hasta que llegó este señor Howard Garner y dijo que la inteligencia es múltiple y la inteligencia y la creatividad es múltiple por lo tanto yo a lo mejor puedo tener una capacidad interpersonal no está mal pero mi capacidad musical evidentemente está muy mal aunque tenga aquí el micrófono estilo Madonna mi capacidad musical es muy mala y ese es el objetivo el objetivo es que yo identifique cuál es mi elemento y mi elemento y sobre todo en creatividad no es un elemento puro porque yo a lo mejor mi elemento es el científico o el lógico el lógico matemático pero luego necesito hacer deporte o me gusta mucho la música y esa música aunque no sea músico alimenta mi parte creativa científica pero tengo que saber cuál es mi elemento y cuál es el elemento que alimenta mi elemento esto es un poco complicado pero fundamentalmente lo que quiero transmitir es que la inteligencia es múltiple y la creatividad es múltiple y no se es creativo o no creativo sino creativo en qué entonces tendríais que identificar en qué sois creativos y la gente que trabaja con vosotros en qué tiene esa capacidad creativa y sobre todo que existe tres ámbitos de este desarrollo creativo uno es las destrezas relevantes al campo es decir yo me gustan los temas de ingeniería y me formo para ser ingeniero y entonces desarrollo una destreza dentro de ese campo por otro lado desarrollo una destreza creativa y finalmente la motivación es lo que me ayuda a seguir trabajando en el ámbito que yo desarrollo pero no siempre es igual porque la clave al final es la motivación y la motivación puede superar a priori una falta de conocimiento del campo y a veces una falta de creatividad desde el punto de vista que os decía antes de que a lo mejor yo no soy un músico creativo pero soy un gran facilitador de otros músicos creativos yo os voy a contar la historia de un proyecto que yo ayudé a crear en Extremadura eso que veis ahí es un sistema de depuración de agua a partir de plantas naturales la raíz de los juncos de río depura el agua de forma natural entonces ese es un sistema de una depuradora que no necesita ni electricidad ni un mantenimiento muy elevado este concepto lo desarrolló la Universidad Politécnica de Madrid y AENA y es un concepto que como mucha otra investigación o mucha otra I más D se quedó en un cajón de un escritorio y un chaval de Extremadura que tenía 21 años o 22 años que vive en una zona de Extremadura que se llama la Siberia extremeña que aunque el nombre parezca que sea eso el fin del mundo es un sitio que tiene más kilómetros de agua dulce que cualquier otra parte de España dijo yo estoy parado pero me gusta la naturaleza y aunque no he estudiado ni ingeniería ni nada de eso pues me gusta leer revistas de naturaleza y de repente ve en una revista ese sistema y asocia agua yo quiero trabajar en mi pueblo y quiero montar una empresa en mi pueblo pero no soy ingeniero por lo tanto me voy a poner en contacto con esta gente de la Universidad Politécnica de Madrid y les voy a decir yo soy un emprendedor que vive en una zona que tiene agua que he crecido con esos juncos de río y lo que me apasiona es que aquello que veo yo todos los días pueda servir para depurar el agua pues fue para allá y al principio pues se rieron un poco del muchacho porque es un poco bruto es un poco brutote así grandote bruto etcétera y dijeron 22 años este tío donde vamos a ir que va a hacer negocio con nada de esto y el tío siguió insistiendo y al final les convenció y les dijo si esto no lo estáis desarrollando dejadme a mí que lo desarrolle y al final pues vino a la administración y nos dijo ayudarme a montar una empresa sobre esto y le dijimos serás ingeniero medioambiental pero estoy soy de de la Siberia extremeña y hay mucho agua y hay mucho junco de río pero ¿qué formación empresarial tienes? ninguna soy un emprendedor estoy parado y quiero montar una empresa en mi territorio para generar riqueza y para quedarme ahí a vivir y no te podemos ayudar porque el protocolo nos dice el protocolo del emprendimiento nos dice si este tío no tiene formación y si no tiene una experiencia empresarial ¿cómo va a poner en marcha una patente que han desarrollado? y al principio le dijimos que no y el tío siguió 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 y creó un concepto filosófico que es el topalantismo que es topalantismo que es topalante o sea si tú realmente tienes una pasión en algo y ves obstáculos pues los tienes que superar tienes que ir topalante 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 y en este momento él tiene una empresa que se llama Aquafites que la sede está en Pula de Alcocer y que desarrolla esas patentes naturales en una difusión muy amplia en el mercado por lo tanto la clave para amar la creatividad es la motivación intrínseca y hemos sido educados en la motivación extrínseca el hacer las cosas por dinero el hacer las cosas por nuestros padres el hacer las cosas por lo que dice la sociedad yo he estudiado medicina porque justamente sacaron un estudio cuando hacía la selectividad yo no estudié medicina sacaron un estudio cuando hice la universidad que decía que la medicina tenía mucho futuro o hice medicina porque mi padre es médico y mi abuelo es médico y ¿cómo no voy a ser yo médico? Siempre que tengamos motivación intrínseca y la base de nuestra creatividad sea la motivación intrínseca al final nuestra motivación acabará bloqueándose pero siempre que nuestra motivación sea la intrínseca no la extrínseca nuestra motivación se auto alimentará en todo grupo o yo cuando trabajo con un grupo les digo como grupo en el trabajo de creatividad vais a pasar por estos cuatro elementos los cuatro elementos de la tierra y dentro del grupo dentro de vosotros cada uno tenéis una predisposición a uno de esos elementos aquí hay gente que es aire que vive muy bien que se encuentra muy a gusto produciendo muchas ideas tiene miles y miles de ideas tiene muchas ideas apuntadas en servilletas en cuadernos pero no quiere decir que todas las ideas que hace las desarrolla sino que tiene muchas ideas hay otra gente aquí que tiene predisposición a hacer agua la duda si no funcionará no funcionará parece que sí parece que no bueno vamos a probar vamos a hacer una experiencia piloto dos experiencias piloto tres experiencias piloto cuatro experiencias piloto cinco experiencias piloto que está sumido en la duda hay gente que tiene predisposición a tierra que es decir hago un proyecto un plan de empresa tengo claro todos los números todo cuadra pero es original da igual funciona ¿vale? ¿por qué? porque lo dicen los números ¿por qué? porque lo dicen los datos y hay gente que es fuego son los que las asociaciones y las empresas están ya haciendo las cosas oye pero ¿tienes claro lo que hay que hacer? ya lo vamos viendo ya lo vamos viendo ¿vale? gente es fuego que le das cualquier idea y vosotros identificáis en vuestro entorno aire, agua, tierra y fuego ¿vosotros os identificáis con predisposición a alguno de esos elementos? posiblemente por eso ser agua ¿sabes? alguno dirá oe soy agua madre mía que disgusto me ha dado este hombre yo que creía que era puro aire del Pirineo Navarro pero soy agua mi vida es la duda ¿vale? de lo que se trata es vivir o transitar por los distintos momentos si yo soy aire no pasa nada porque me sienta un poco agua ¿vale? aunque yo tenga la idea y lo tenga clarísimo me tengo que poner en el lugar del que tiene duda porque cuestionándome eso me va a ayudar a que mi idea sea mejor y el que es agua que se ponga en el lugar del que es fuego no le viene mal porque si un agua y un fuego están mucho tiempo juntos al final el agua tiende a apagar el fuego entonces tenemos que intentar que cuando hacemos un grupo de creatividad si yo soy tierra y hay que producir ideas pues aunque me cueste muchísimo voy a intentar elevarme un poquito aquí tendría que haber unos efectos especiales de la factoría voy a intentar elevarme un poquito ¿vale? y si yo soy aire y alguien me dice los números que pasan pues voy a intentar aterrizar un poco y aquí es igual de importante el papel del facilitador que os decía un grupo de creatividad no funciona si no hay alguien que ayude en ese tránsito que diga venga es el momento aire todo el mundo a volar es el momento agua todo el mundo a contar las dudas ¿vale? y a expresar las dudas y es el momento fuego a hacer ya hemos resuelto las dudas y hay que hacer y cuando hayamos hecho nos daremos cuenta que hay que seguir haciendo porque eso es la pasión de la creatividad es que nunca acaba cuando yo hago un proyecto cuando escribo un libro cuando cuento una canción cuando desarrollo un producto en mi empresa y lo he acabado pues tengo ganas de hacer otro porque en la sociedad del producto no damos valor al proceso y lo que disfruta y lo que nos hace amar la creatividad es darle valor al proceso es respetar que hay una preparación una incubación una iluminación una evaluación y una elaboración y tenemos que disfrutar de ese proceso y no nos tenemos que obsesionar con el producto y eso es lo que nos lleva a la sociedad producto 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 y nos perdemos en el proceso la dimensión de la creatividad es más allá del producto sino podemos innovar en la obtención de valor en la experiencia del cliente en las soluciones en la marca en la cadena en la organización etcétera y yo aunque tenga una pyme y aunque sea muy pequeño si incorporo el diseño en mi organización estoy innovando si incorporo la tecnología estoy innovando si incorporo el hacer bien el networking estoy innovando si sé financiarme estoy innovando y si sé venderme estoy innovando pero siempre necesito tener una visión global ¿conocéis el Zumex? ¿sabéis cómo se generó el Zumex? el Zumex se generó porque una cooperativa agrícola a la hora de trabajar con las grandes superficies les decía mira las naranjas pequeñitas un poco negritas y con rasguños no las queremos que las comes y entonces los los agricultores dijeron pues nos las comemos estas que en las grandes superficies porque quieren la naranja brillante grande pues las pequeñitas nos las comemos en casa y las empezaron a hacer en casa y decían esto hace un Zumex buenísimo entonces pensaron esto no genera ningún valor vamos a ver cómo puede generar un valor se pusieron en contacto con una empresa de Barcelona y dijeron cómo podemos generar valor con estas naranjas que no valen nada e innovaron en todo el proceso de hacer zumo esas máquinas de hacer zumo que luego han generado multitud de variantes tienen el calibre que no les permiten las grandes superficies a la hora de hacer un zumo tú no te fijas si la naranja está mejor o está peor y al final han hecho todo un producto a través de un desecho por lo tanto si tú no controlas de diseño si no controlas de tecnología si no controlas de financiación y si no controlas de comercialización y eso es importante para ser creativo busca gente que lo haga porque yo tuve la suerte de conocer a Gloria Fuertes el perro ladra el gato maúlla y la y Gloria Fuertes me dijo algo como se está grabando voy a hacer una metáfora y luego cuando acabemos si alguien quiere conocer las palabras reales se las digo pero Gloria Fuertes me dijo si alguna vez te tienen que hacer algo que te duela mucho que te lo haga un profesional que te lo haga un profesional y el problema de la creatividad es que muchas veces nos ponemos a desarrollar creatividad y queremos abarcar todo y lo mejor es buscar colaboraciones para que el proceso y ya para acabar de lo que se trata es generar ecosistemas esto el objetivo es que sea un ecosistema o un ecosistema donde vosotros y vosotras vengáis muchas veces para interaccionar entre vosotros y de repente digáis hombre si yo te vi en la primera conferencia tú no te dedicabas podíamos para que a través de esa interacción se genere más creatividad y más innovación pero antes de venir aquí tenéis que preguntaros ¿quiénes generan ideas y quiénes innovan en mi empresa? ¿cuánto tiempo generamos a innovar y a producir ideas? ¿dónde lo hacemos? ¿con quién generamos las ideas? y si la respuesta es no tengo tiempo para nada tenéis que buscar responder a esas preguntas porque si ni hay talento ni desarrolláis el talento ni no dedicáis tiempo no tenéis entornos adecuados para generar creatividad y no hay una interacción creativa no surge la creatividad esto suena era esto hace tres meses y luego cuando acabe y os dais un paseo por aquí pensar si este espacio estimula lo mismo la creatividad que estos multiespacios dentro de este espacio el espacio importa y cada vez más al que le gusta el rollo vintage pues a lo mejor puede decir oye esto lo quiero para mí vale pero cada vez necesitamos estos espacios de trabajo vale espacios que no sean que sean esto en su momento seguro que era super innovador si yo no digo no en cuéntame seguro que le sacan un dinero bastante grande pero ha evolucionado la sociedad la sociedad del conocimiento necesita espacios abiertos espacios de interacción vale espacios en los cuales surja la creatividad y la creatividad sea un estímulo constante de las personas y de los entornos y con esto acabo mi presentación si alguno tiene alguna pregunta alguna duda pero para acabar insistir en cuatro ideas la primera es ser creativo es bueno para la salud personal y de vuestras organizaciones yo he trabajado un tiempo en temas de arteterapia de gente con enfermedades o con traumas y a través de la creatividad recuperaban y desarrollaban no solo su capacidad creativa sino su autoestima y su confianza las personas creativas no son unas personas extrañas sino todos y todas sois personas creativas que si lo trabajáis vuestra creatividad aumentará pero si no lo trabajáis vuestra creatividad se bloqueará el proceso es importante y no nos tenemos que obsesionar con el producto tenemos que disfrutar del proceso el slow food el slow life lo que nos dicen es pararos y disfrutar porque lo que realmente nos hace disfrutar del proceso creativo es el camino porque cuando llegamos ya buscamos otro objetivo y por otro lado el entorno y el entorno se puede actuar sobre el entorno como aquí veis un ejemplo importante y finalmente espero que a mí es la creatividad porque si no no me vuelven a llamar o sea que amar la creatividad por favor muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta mi pasión y mi elemento pues mi pasión es facilitar entornos creativos esa es mi pasión es neuronilla era un entorno creativo dentro de internet siempre he buscado facilitar esos entornos para la creatividad y mi elemento mi elemento es el aprendizaje todo lo que tiene que ver con el ámbito de la educación ese es mi elemento sí que bueno una pequeña reflexión sobre ese final yo creo que comparto plenamente contigo que el proceso merece la pena y que hay que bueno pues darse tiempo para esto y que esto quizás entra un poco en contradicción con el ritmo actual en el que entramos incluso con pues eso con algo tan sorprendente como el twitter los tuits pequeños cortos pensamiento muy rápido esa economía de lo rápido de los resultados inmediatos y creo que eso bueno pues llega un momento que tiene que bloquear y buscar ese equilibrio que piensas de eso yo creo que es un tema de equilibrio yo prefiero las reuniones cortas a las largas o sea depende del contexto es necesario los procesos rápidos y depende del contexto es necesario los procesos lentos lo que está claro es que no podemos vivir obsesionado por el producto y sobre todo por que eso va a ser nuestro éxito profesional no no podemos generar nuestras expectativas creativas sobre lo que producimos sino nuestras expectativas creativas tienen que ser sobre nosotros mismos o sobre nuestra empresa yo no he creado mi empresa para forrarme y ganar mucho dinero sino he creado mi empresa porque esto se retransmite porque no quería tener más jefe no me importa que los clientes sean mi jefe pero no quería tener más ya llegaba un momento en mi vida que he decidido ser mi propio jefe o tener cientos de jefes con mis clientes entonces yo creo que ese es el momento o sea yo estoy en Twitter yo estoy en Facebook pero también he decidido bajar el ritmo de mi vida entonces pero la creatividad y eso es una cosa muy interesante que yo he aprendido con Varga Íñive que es una experta en creatividad la creatividad no es blanco y negro sino es matices de gris y estamos en una sociedad del blanco y negro y en un país del blanco y negro en un país donde uno está enfrente del otro y no se permite el contraste de color como el logotipo de de Navarra y yo creo que ese es el reto que no nos tenemos que dejar llevar por ello pero a mí me parece que Twitter es un medio de comunicación excelente y me parece que Facebook me conecta con amigos que por el día a día no puedo tener contacto con ellos y lo que me gustaría llamar un amigo para contarle algo pues lo cuelgo y no le molesto o ya le molestaré pero voy colgando entonces esa es un poco la reflexión ¿no? la reflexión es mi mujer trabaja en temas de comercio justo y de pesca responsable y entonces el ser talibán yo no estoy no creo que una cosa tenga que renunciar a la otra pero sí si no existe un desequilibrio al final produce un equilibrio o sea si no existe un equilibrio al final produce un desequilibrio si yo estoy todo el día ahí enganchado a las redes y luego soy incapaz de quedar con mis amigos a tomarme unas cañas es que tengo un problema no sé si hay alguna una pregunta si conoces ahora la Junta de Andalucía ha hecho unas metodologías de moldes de creación la inspiración como en la práctica como elemento para crear si te parece una herramienta potente yo creo que sí y otra cosa que tengo en la empresa estamos pensando en hacer la tarde de pensar la tarde de crear o no sé está siendo un poco así pero yo creo que puede salir si conoces empresas que han hecho eso y yo creo que tampoco tiene que ser con todo el mundo porque igual alguien no se siente cómodo pero en definitiva el tener una tarde para quien quiera cada dos semanas uno al mes o empezar para pensar para imaginar para harías eso pues la verdad que aquí en España está empezando y yo creo que es sumamente positivo y relacionado con la pregunta que decía la compañera es si no nos paramos si no nos paramos no podemos generar innovación entonces necesitamos lo que os decía antes de formarnos o que en nuestra empresa existan facilitadores gente que nos ayude al proceso que nos diga es un momento aire es un momento tierra es un momento fuego y entender que al final la creatividad no es un producto individual sino es colectivo yo he dirigido cientos de grupos de creatividad en mi vida y nunca la idea que ha salido de un grupo es solo de una persona siempre es el resultado de la interacción de todo el mundo porque yo os preguntaría así rápidamente en qué lugar se generan o en qué lugar tenéis la iluminación de las ideas en qué sitios de repente se os ocurren las ideas en alto limpiando en la ducha en el coche corriendo nadando entonces en el trabajo ¿qué hacéis? ¿no? en el trabajo ¿qué hacéis? pues en el trabajo nos llevamos dejar por las inercias y nos llevamos dejar por los plazos y a eso hay que pasar hay que parar porque recordar estamos educados para dar respuestas previsibles y si no nos salimos de esa tendencia siempre daremos respuestas previsibles y a lo mejor diremos qué original soy pero es porque lo he visto en internet que esa idea funciona en otro sitio entonces yo creo que este espacio lo que busca es eso lo que busca es que yo si tengo una empresa muy pequeñita que nos damos codazos que la luz es no muy buena que si unos se están reuniendo otros no pueden trabajar pues me vengo aquí unos se meten en la sala naranja otros se van a la sala blanca que está ahí y o primero vamos a la sala naranja luego a la sala blanca luego a la sala quick decision y luego abrimos un proceso de open innovation porque yo estoy en el sector agroalimentario y digo CEIN ayúdame a todas las empresas que estén interesadas en el sector agroalimentario para hacer cosas en conjunto que quedamos un día aquí entonces yo creo que todos esos procesos que en España ahora son novedosos cada vez son necesarios porque no nos vamos a engañar no somos el ejemplo mundial en innovación entonces pero sí y eso es una yo participo en muchos congresos y cuando defiendo España como país innovador me cuesta sinceramente pero cuando identifico España como país creativo no me cuesta pero no quiero decir pues a la I más de ella la innovación que le den todos a ser creativos no lo que os quiero decir es que la creatividad de innovación y el ejemplo más claro es Navarra un territorio potentísimo en I más de Masí si las empresas que desarrollan I más de Masí colaboraran con gente del ámbito creativo su potencialidad aumentaría porque Google y todas las empresas que vemos como el paradigma Facebook es lugares en donde ingenieros y creativos interaccionan y los ingenieros tienen un poco de creativos y los creativos un poco de ingenieros y la empresa que ha revolucionado el mundo que es Apple es el ejemplo más claro que la I más de Masí necesita creatividad y la creatividad necesita I más de Masí y esa es y vosotros como territorio sois el territorio ideal no mucha gente un sitio acogedor pero falta esa interacción porque hay mundos yo percibo mundos un poco separados ¿alguna pregunta más? bueno de todas formas como he dicho que estoy en las redes sociales a través de Facebook o a través de mi dirección de momento la empresa no la tengo activa pero a través de mi dirección me podéis localizar y me podéis preguntar todo aquello que queráis gracias